La verdad que más que correcto, nos desayunamos, nos encontramos, creo que San Carlos Sur hoy en la mañana se vio perturbado por esto, porque creo que no es algo de una sociedad civilizada, es algo realmente fuera de todo contexto y, bueno, la verdad que un poquito también indignado con esta situación. Bueno, pudieron establecer, primero, vamos a contarle a la gente, ¿hicieron destrozos dónde? ¿En el arbolado público, en las plantas, en las flores? Se hizo, se realizaron los destrozos en lo que son los canteros, los reglos florales, nosotros, bueno, en esta época ya estamos en la última etapa de lo que es la floración de las conocidas petunias, también arbustos, han arrancado arbustos de raíz. La verdad que es un daño significativo y más que significativo, porque no, lo económico se recupera, pero estamos arruinando vida, estamos arruinando el espacio público, que es el espacio de todo, y la verdad que, bueno, hoy encontrarnos con esto nos genera indignación, nos genera malestar, y bueno, ya estamos trabajando en eso, identificando los jóvenes que son siempre los que están en estos momentos, a esas horas, altas horas en la plaza, y bueno, la verdad que los hemos identificado, los vamos a estar citando y tomando algún tipo de declaración, porque bueno, creo que esto nos indigna y no nos gusta, porque somos una localidad muy chica, donde no podemos tener un sereno permanente en la plaza, ni estar controlando todos los días los espacios públicos, solamente somos gente que trabaja, un pueblo que trabaja, que cuida, que mantiene, que sostiene estos espacios públicos, y la verdad que hacerlo a pocas horas del acto, la celebración del 27 de septiembre, es mayor la indignación, y bueno, y nos hace repensar y reflexionar sobre un montón de cosas, porque creo que estar a las 2 de la mañana, en el espacio público, en la plaza, produciendo estos tipos de destrozos, no es una persona que tenga, que es de buena educación, creo que acá hay un poco de muchos aspectos sociales que se reflejan en este tipo de actos vandálicos, mucho resentimiento, mucho odio, porque otra explicación no se le puede dar, creo que acá hay mucho resentimiento, odio, creo que contra qué, básicamente, ¿no? Contra qué nos estamos manifestando de esta manera. Y bueno, eso, lamentablemente, son los aspectos negativos, donde 4 o 5 personas empañan toda una sociedad, y bueno, lamentablemente, creo que en muchos aspectos la contención es fundamental, y bueno, se ha reflejado eso, ¿no? La falta de contención, la falta de educación de algunos jóvenes o personas que han hecho este tipo de destrozos. Es decir que, identificados están los autores del hecho. Sí, porque están, porque van seguidos, los tenemos identificados, los teníamos controlados, porque ya han repetido este tipo de acciones, así que, bueno, estamos trabajando para poder solucionarlos también en ese momento, ¿no? Sí, ¿son menores de edad? Están en ese límite, entre la minoría y la mayoría de edad.